En el marco del Día Internacional del Turismo se llevó a cabo el conversatorio Repensar el Turismo en Barranca Bermeja, liderada por la Federación de Turismo de Santander y ProBarranca. Precisamente para que la comunidad, los empresarios de turismo, la parte gubernativa, las cámaras de comercio, las entidades educativas, se vinculen más a este proceso de desarrollo que debe tener Barranca Bermeja como un punto estratégico de Santander para desarrollar un turismo de naturaleza y cultura espectacular. Sabemos que tiene todo el potencial y merece que hagamos este esfuerzo de la Federación Turística de hacer un evento y más en el marco de los 100 años del municipio. Desde la Federación de Turismo de Santander se resalta la importancia de impulsar el turismo en Barranca Bermeja y la región. El turismo, sin lugar a duda, es uno de los eslabones más importantes de las economías del mundo, pero hoy en día se vislumbra además como ser un eslabón de desarrollo económico, social y de transformación en los territorios para el país y cómo no serlo entonces para nuestra hermosa ciudad belleja del sol, Barranca Bermeja, que tiene unos afluentes y tiene unas ventajas competitivas, atractivos turísticos, patrimoniales, todo el tema de la gastronomía, de ese turismo, de esa infraestructura tan reconocida en nuestro departamento como esa parte ribereña hoy nos trae a hacer la ocasión para hacer un llamado obviamente a todas las entidades, acá tenemos participación del SENA, de Colombia College, diferentes entidades, instituciones académicas y claro, Pro Barranca que está liderando estos procesos para que los empresarios, para que las comunidades comiencen a ver el turismo como una oportunidad, para que aprendamos técnicas y metodologías de aplicación en el desarrollo de turismo comunitario y que la biodiversidad y la sostenibilidad sea un referente para que podamos marcar un hito turístico a nivel de Santander. Con este repensar turístico se busca que la diversidad y la sostenibilidad sea un referente para poder marcar un hito turístico a nivel departamental y que Barranca Bermeja sea un alusivo turístico por sus paisajes, cultura y riqueza gastronómica.